Te voy a llevar a predicar, no digas que no sabes hablar, el vientre de tu madre fue profético Y no vas a fracasar, los que vivieron mucho de tus hermanos a ti no te tocarán Eres celoso en mi palabra, eres celoso en la oración, eres celoso en un corazón noble Y yo te voy a levantar, no el hombre, yo te voy a levantar, dice Dios Porque herramienta útil me eres, yo estoy buscando gente así con un corazón noble Jesús le dijo a Natanael, he aquí un israelita en el cual en su corazón no hay engaño Si Dios no me conoce, cuando tú estabas sentado debajo de la ligera yo te vi Porque Dios te conoce, conoce nuestro levantar, nuestro acostar Dios te va a usar grandemente mi hermano Grandemente, todos tus sueños se van a cumplir Toma esta palabra, evangelista eres, evangelista eres Y todos los evangelistas terminan pastoreando Un día vas a ser pastor Un día vas a estar enfrente de una obra Es el tu llamado a ti, dice Dios Levanta su voz y adole a Dios Levarte a su voz, adole a Dios